MECATE Soy guanaco Soy guanaco No me mires raro Soy guanaco No me mires raro Soy guanaco Soy guanaco No me mires raro Soy guanaco No me mires raro Cálida guanaca, ser el mero mero Sé salvadoreño, te ubica primero Ya lo sabe Clinton, somos un montón El que nos provoca se cree muy matón Bajo, moreno, un poco sereno Siempre búscame, colocho del pelo Libre, soltero o acompañado Por las noches ando sonado Soy guanaco, soy guanaco No me mires raro, soy guanaco Soy guanaco, no me mires raro Soy guanaco, soy guanaco No me mires raro, soy guanaco Soy guanaco, no me mires raro ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no entiendes? No te me acerques, mostrando tus dientes Mi raza guanaca está atrás de mí Seguir dando problemas, que vamos por ti Suave y seguro Rumbo decidido, andate Tranquilo, no te metas conmigo Hermano guanaco Siempre luchando Tata violencia, ya me está hartando Soy guanaco Soy guanaco No me mires raro 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 Hace diez años todo era distinto Con la guerra y tanto conflicto Ahora los guanacos nos hemos unido Venimos en directo No en diferido Estamos todos juntos luchando en conjunto Mecate y la brosa va siempre al punto Directo apartate No queremos juego Te damos a quemarte y te quemas con fuego Soy guanaco Soy guanaco Me mires raro Soy guanaco Soy guanaco No 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 me mires raro